El Madrid puede empatar, ojo con él, ahora lo vete directo, estamos en un centro de gol. ...a tocar el balón, le quedó el rebote, se va preparando, 2'88, le levanta hasta el primer, atención contra el Guadalajara, el rebote, gol. ¡Gol! Y en la segunda la pone por arriba de Melitón, este gol lo ha celebrado. Desde Torreón, pasando por Guadalajara, haciendo escala en Puebla, llegando a Querétaro y por todos lados, doctor García, celebran el gol que está hundiendo al tiburón en el porcentaje. Y usted diciendo que Beltrán no tiene pase de gol, Beltrán pone un pase de gol de Zidane, pica la pelota y se levanta bien, es como un adulto, la baja de pecho, sabe perfectamente que tiene tiempo y espacio, acomoda el cuerpo, 3 dedos, la pone la horquilla, es un golazo, un golazo en todos los sentidos. Bueno, ¿qué digo golazo? ¿Qué digo golazo? Digo gola-lazo, go-la-la-to. No logran estirar la cancha en favor de Veracruz, porque juegan con 3 centrales, entonces es importante que esos 2 laterales volantes vayan. ¡Qué buena jugada hizo Brizuela, está el segundo, atención, el remate! ¡Melitón gol! ¡Gol! Jugada con autopase incluido dentro del área por parte de Brizuela, observe usted, está la que arma Brizuela, es tremenda, y la diagonal retrasada para que se liquide el partido cuando ya la había rechazado en primera instancia, Melitón. Buena jugada de Brizuela, ¿no? El remate de Pizarro es rosado, reacciona bien Melitón, ¿no? Porque se le encuentra realmente arriba, le tira un manotazo, y lo que es realmente fabuloso, que lo convierte en un golazo, en un golazo, un poco más somero, pero golazo. Es la reacción de Pizarro porque remata, y va a través sobre el portero, con la pierna izquierda de Phine. Cerca Díaz lo acompaña Keco, también participa Ruiz, qué buena jugada hicieron con Díaz, atención, con el Keco enganchó, sigue Keco, sigue Keco, está el descuento, ¡Keco gol! ¡Gol! ¡Keco! Compañece a usted delantero, es una grandísima acción, aquí vemos lo de Villalba, como hace un recorte, Salcido inclusive intenta cerrar, pero Villalba lo hace muy bien, es chaparrón, empuja a Carlos, esto de Díaz es fantástico, pero este empujón que le pega a Salcido, se queda con ella, define, de parte interna, el poste más lejano es un verdadero golazo, go-la-lazo, go-la-lazo. ¡Ah, caray! No tuvo acciones en remata a portería, pero inmediatamente ya hace patente su virtud, Díaz. Buscan todos, entra el segundo palo, ¡remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! De verdaderamente desajustar al guardameta, en este centro que coloca, da el segundo palo, gana, confía en esa pica y adentro. El problema me parece para Cota, tiene que ver con base adentro de la portería, Menéndez compite muy bien con Carlos Salcido, compite, empuja, le gana de alguna manera, porque aparte es mucho más alto, gana Menéndez, me parece que Cota se equivoca ligeramente al meterse dentro de su prueba a portería, más allá de eso, Menéndez hace un golazo por el remate de cabeza y por la pugna con Salcido. Dice Delgadillo que no hay falta de larga distancia, ¡el disparo! ¡Gol! 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 Lo que decíamos de Guadalajara, el Guadalajara juega la pelota, se dedica a jugar, hace este tipo de cosas, tarda mucho en elaborar la jugada, tarda, tarda, ¿no? Estamos, Pizarro hace una diagonal casi de 80 metros, hay un pequeño rosó, me parece que es Álvarez, de forma fortuita, con los tachones, hace que la pelota vaya más rápido de lo normal, con ese pequeño roce, es un golazo, es un fierrazo de López, que parece que iba de forma cancina, dice, ¡pim! con la zurda, le mete un fierrazo, golazo al Guadalajara, y está arriba otra vez.